¿Qué es la intención de que el paciente tenga las menos secuelas posibles? Sí, esa es la intención, que el paciente tenga las menos secuelas posibles, que se reincorpore a sus actividades propias de su edad, lo más rápido que se pueda. Pero sí, hay pacientes que tienen una recuperación muy buena y casi, casi podríamos decir, que no pasó nada en su vida.